Los partidarios del PCDB desafiaron a la ley electoral invadiendo con sus colores y pancartas partidarias prácticamente el recinto donde votó su candidato presidencial Mario Cobas. El Partido Social Demócrata de Brasil se formó como producto de una división del oficialista PMDB, una vez proclamado Ulises Guimaraes como cabeza de la fórmula. Cobas surgió como figura del PCDB Los Tucanes y sobre la votación dijo que en el primer turno todos compiten por igual, pero en el segundo se produce una rearticulación según afinidades ideológicas y la lucha recomienza. Gracias por ver el video.